Muy buenas noches amigos, bienvenidos a la emisión estelar de TBC Noticias, aquí lo más destacado del día. Cámaras de seguridad captaron el momento en que un presunto conductor de taxi forcejea, golpea y roba a una mujer luego de bajarse de un vehículo. El hecho está siendo investigado por las autoridades. Desde el gremio de taxistas dicen que es necesario tratar el caso como un hecho aislado para evitar estigmatizar la labor que realizan a diario. El hecho se viralizó por las redes sociales. Fue registrado alrededor de las dos y media de la madrugada del pasado 17 de mayo. En este se ve la llegada de un taxi a lo que parece un pasaje secundario. El automotor ingresa de reversa a la calle para su marcha y de este desciende una mujer por la puerta del copiloto. Segundos antes del conductor del automóvil también se bajó del vehículo y se dirigió hacia la pasajera. Mientras se acerca el hombre lleva su mano al bolsillo derecho del pantalón y del mismo saca lo que aparentemente es un gas. Objeto con el que agrede a la mujer en su rostro, forcejea con la fémina para quitarle su bolso, la arrastra, golpea y sale huyendo del lugar en el taxi, dejando a la mujer en el suelo. El hecho ha causado la conmoción de ciudadanos y del sector del taxismo. Dicen que esto podría estigmatizar la actividad laboral que realizan en la capital. No rechazamos todos estos eventos que van en contra de la ciudadanía, en contra del gremio, en contra de todo el mundo. No sabemos si es un carro legal porque hasta eso estamos expuestos a que se clonen, se disfracen vehículos particulares y los pongan a trabajar como taxi. De su parte la Policía Nacional se encuentra investigando el desarrollo de este suceso. Señalan que lamentablemente solo quedó grabado en las cámaras de seguridad, puesto que hasta el momento no existe denuncia alguna ni reporte al EQ911 sobre la emergencia. El día de mañana mantendremos una reunión en la Agencia Metropolitana de Tránsito para de alguna u otra manera también buscar la forma de llegar a esta persona que está posiblemente continúa haciendo estos actos. Es por eso que los transportistas enfatizan las seguridades que deben tener los usuarios al momento de tomar un taxi regularizado, identificar los respectivos sellos de habilitación, revisar la información del dueño y su conductor que estén visibles en la parte posterior de los asientos y denotar alguna anomalía, alertar inmediatamente a la Policía Nacional o las autoridades de tránsito para prevenir que se vuelvan víctima de un hecho delictivo. Informó Mauricio Sánchez. Moradores y comerciantes de la avenida 6 de diciembre a la altura del sector de la Mariscal claman por ayuda. Los robos e intentos de asalto son constantes. Las cámaras de seguridad evidencian como los zampones destruyen los excesos de los negocios. La Policía Nacional explicó que los habitantes de calle se han convertido en un peligro. El desconocido llegó en horas de la tarde a verificar el negocio. Entró, preguntó precios y se fue. Sin embargo, regresó a plena madrugada. Trató de abrir el establecimiento. Rompió para eso la ventana. Los vecinos escucharon el estruendo, prendieron la luz y el sujeto escapó. Ese negocio es nuevo. Ya, como le digo, tengo dos meses en este local y en dos meses tres intentos. Lo que hicimos fue que invertimos dinero en poner unas lanfors nuevas más reforzadas. Porque estas ya no valen. Hasta los ladrones abrieron la cerradura sin llave y rompieron los dos candados. ¿Cuántas inversiones? Ahorita gastamos 400 dólares. Otras grabaciones evidencian a desconocidos tratando de vulnerar las seguridades de los establecimientos. Se dan cuenta de las cámaras y las mueven para impedir que sigan grabando. A la vecina de al lado también la visitaron los ladrones. Aquí se ve a uno de ellos a altas horas de la noche. Al lado del vecino y también me han intentado abrir la peluquería. La verdad, yo aquí llevo 11 años, pero desde unos 5 o 6 años atrás aquí se ha puesto insoportable la delincuencia. Hasta ahí eran intentos. Al cruzar la calle está esta comerciante. Nos muestra varias fotografías. Le rompieron la ventana para ingresar. Se le llevaron lo que pudieron. Se me llevaron cuchillos, se me llevaron licores, producto. Me dejaron vacío el local. O sea, vacío todo lo que es de productos. No se me llevaron las mesas porque no pudieron sacarlas. Es el tramo entre la 6 de diciembre y Luis Cordero. Muy cerca está la unidad de policía comunitaria La Mariscal. Nos explican que hay gran cantidad de habitantes de calle que merodean en horas de la madrugada. En la edificada habrá unas 30, 35 personas en diferentes horarios. Nosotros hemos tomado procedimientos, se ha tomado aprendidos. Lamentablemente las denuncias no son en firme. La Mariscal se ha convertido en un punto peligroso donde se comercializa sustancia catalogada sujeta a fiscalizaciones. Los robos son frecuentes. Por eso piden más patrullajes porque lamentan que pese a ser una zona comercial, no sean suficientes los uniformados del circuito. Informo, Marilyn Jaramillo. Más adelante, en un término no mayor a 30 días, la Universidad Central del Ecuador deberá convocar a nuevas elecciones para elegir a sus autoridades. Les contamos los detalles en breve. En Cantón, Santelena, delincuentes secuestraron a una mujer cuando llegaba a su domicilio. Una cámara de vigilancia grabó el momento del secuestro. Horas después, un vehículo con similares características fue encontrado en una comuna del Cantón. La policía se encuentra trabajando en este caso que mantiene consternado a los habitantes peninsulares. Una cámara de vigilancia capta el momento en el que tres sujetos se bajan de un taxi y se llevan secuestrada a una mujer de aproximadamente 22 años. El hecho se registró a las 7 horas con 33 minutos de este miércoles en el sector La Cruzita del Cantón, Santa Elena. El secuestro ocurrió cuando la víctima se aprestaba a ingresar a su domicilio. Agentes policiales llegaron al poco tiempo para verificar el hecho. Fueron alertados por el ECU-911. Se realizó la verificación de todo el sector donde los moradores indicaron para dónde fue el vehículo que aparentemente ocasionó el secuestro. Pero fue sin obtener ningún resultado favorable. Cerca de las 10 de la mañana se localizó un vehículo con las mismas características del taxi que participó en el secuestro. Lo habían dejado abandonado en la comuna Buenafuente, pero ya no tenía las placas y numeraciones cubiertas. No vimos en realidad nada, solo nos percatamos ya cuando la vecina salió de su casa y dijo que ese posiblemente sea el taxi del secuestro que había habido horas antes. Hasta el cierre de esta nota, la policía seguía trabajando en este caso. Rumores señalaban que a las 18 horas aproximadamente, la mujer estaba en el hospital del Cantón. Pero esto fue desmentido por el jefe policial. Estamos todavía trabajando con el eje investigativo. Yo no les podría decir nada todavía. Seguimos trabajando. Aquí, aquí no hay ninguna persona. La policía nacional investiga dos robos ocurridos en Ambacho. En el primer caso, delincuentes se llevaron 6 mil dólares de una persona que había retirado dinero de una entidad bancaria. Mientras que en el segundo caso, un grupo de 15 desconocidos se llevaron al menos 30 mil dólares de una empresa. Así, sorprendieron a la víctima. Se bajaron de las dos motos y armados amedrentaron a la ciudadana, Ambato. La mujer había sacado dinero del banco. Se subió al carro y manejó hasta el inmueble. Sin embargo, ya la estaban persiguiendo. La cámara registró su trayecto. Va por una calle hasta que se detiene afuera de su casa. Es el momento en el que actúan los Amponex, cuatro en total, a bordo de dos motocicletas. Dos de ellos llevan armas. Le quitaron a la afectada todo el dinero en efectivo. 6 mil dólares, entre otros objetos de valor. La persona que se encontraba, pues también, aparte del dinero que había retirado del banco, pues sus traídas sus pertenencias personales, como un reloj, un teléfono celular y una computadora tipo laptop. Y aunque la policía emprendió la búsqueda de estos antisociales que operaron bajo la modalidad de sacapintas, no han podido dar con ellos. En otro punto de la ciudad, un grupo de 15 ladrones ingresaron en este camión y en este auto a una fábrica. Se llevaron todo el dinero y las pertenencias de los trabajadores a quienes dejaron maniatados. Dentro de las cajas fuertes existían aproximadamente 30 mil dólares en el efectivo. 11 computadoras portátiles nuevas, 7 celulares nuevos y las pertenencias personales de los empleados, como teléfonos celulares, billeteras y demás pertenencias personales. La autoridad no descarta que ambos casos tengan relación por la similitud con la que operaron. Los gendarmes hacen un llamado a los ciudadanos para que hagan uso del traslado de valores, un servicio que es totalmente gratuito, pues ni en las viviendas ni en los sitios de trabajo están los moradores seguros. Informo, Marilín Jaramillo. El Ministerio de Educación promueve una nueva forma para evaluar a los estudiantes de segundo a séptimo de básica. Les contamos en breve de qué se trata. Un sujeto que es procesado por la presunta violación a una menor de edad en la ciudad de Santo Domingo de los Sáchilas en 2018, fue capturado por la Policía Nacional tras varias acciones de inteligencia. El hombre era considerado como el quinto más buscado de la provincia Sáchila. Habría permanecido oculto por varios años en domicilios de familiares, evadiendo a la justicia. Era considerado como el quinto más buscado de la provincia de Santo Domingo de los Sáchilas, procesado por ser el presunto autor de un delito sexual en contra de una menor de edad en el año 2018. Este ciudadano sería el responsable de una violación de una menor de edad, hecho ocurrido en la provincia de Santo Domingo en agosto del año 2018. Estuvo oculto del ojo de las autoridades en varios inmuebles de las ciudades de La Tacunga y Lago Agrio. Los uniformados lo tenían en la mira y evidenciaron que su nuevo escondite era el domicilio de su madre en la ciudad de Sáchila. Este ciudadano únicamente pasaba por escondido, tratando de evadir a las autoridades de justicia. Y lo que se tiene conocimiento, ocultaba en domicilios de familiares que quedaban en La Tacunga y Lago Agrio. Pero luego de las últimas diligencias que nosotros realizamos, se pudo determinar que este ciudadano estaba escondido en el domicilio de la madre. El hombre habría sido trabajador de la madre de la víctima cuando cometió el hecho. Aprovechó que tenía la confianza de la mujer y habría ultrajado a la menor por varias ocasiones. En primera instancia la menor edad pues tomaba una actitud media reacia, la madre había notado cierto cambio de comportamiento en la menor edad. Y la menor edad es la que le cuenta es a la tía y la tía es la que le cuenta a la mamá de lo ocurrido. Según la denuncia de la progenitora de la menor de edad, indica que es por varias ocasiones que había cometido este hecho delictivo. Ahora con su detención fue puesto a órdenes de las autoridades judiciales. Un nuevo accidente mortal se registró en las carreteras de Manaví. Un bus interprovincial se accidentó en el paso lateral que une Flavio Alfaro con el Carmen. El siniestro de tránsito dejó dos personas fallecidas. Nuevamente las carreteras del país se tiñen de sangre. Cerca de las 3 de la mañana de este miércoles el EQ911 recibió la llamada de alerta por parte de ciudadanos que presenciaron un fatal accidente. De acuerdo a versiones de testigos y heridos, el bus interprovincial que cubría la ruta Quito-Santo Domingo-Manta iba a exceso de velocidad, lo que provocó su pérdida de pista y que impactara contra un árbol. El accidente sucedió en el paso lateral que une las ciudades de Flavio Alfaro con el Carmen en la provincia de Manaví. El siniestro de tránsito dejó un saldo de dos fallecidos y más de 10 heridos quienes fueron trasladados a los hospitales Básico San Andrés y Napoleón Dávila en Flavio Alfaro, además del subcentro de salud tipo C en Chone. Entre las pérdidas mortales se registra a Bill Wilson Carrillo, asesor del asambleísta por el Partido Social Cristiano Carlos Vera Mora, quien expresó reconocer la pérdida de su gran amigo y extendió sus condolencias a los familiares de Bill. Las primeras luces de la mañana dejan ver la magnitud del accidente. De acuerdo al Servicio Integrado de Seguridad EQ911, este hecho se suma a los más de 3.000 accidentes de tránsito registrados solo en la provincia de Manaví en lo que va del año 2024, informó Ítalo Salazar. Un hombre recibió una ráfaga de disparos dentro de la camioneta en la que se movilizaba. La ráfaga ocurrió en el sector Las Piñas, en el sur del Cantón Milagro, en Guayas. Eran poco más de las 4 y media de la tarde de este miércoles cuando se escucharon varias detonaciones de arma de fuego en la avenida Julio Viteri Gamboa, en la ciudadela Las Piñas. De pronto la multitud se aglomeró en los alrededores de esta cañoneta en la que yacía sin vida su conductor. Fue en este sitio y a plena luz del día cuando sujetos hasta ahora desconocidos primero cruzaron palabras con Dani y Daniel Montoya Morán y luego, por causas que están por determinar, acabaron con su vida a balazos. El arma con el que lo asesinaron perforó el parabrisas de la ventana del lado izquierdo de la cañoneta y por ese agujero entró la ráfaga que cegó la vida del hombre de 43 años de edad. La policía llegó poco tiempo después, acordonó la escena y fijó al menos 6 indicios balísticos. Luego, en medio de la familia que se resistía a creer lo que había ocurrido, sacaron el cadáver de Montoya Morán de la cañoneta para meterlo en la ambulancia de medicina legal y llevarlo a la morgue. Desde entonces, las unidades especializadas de la Policía Nacional se desplegaron por varios sectores del Cantón Milagro a fin de buscar a los responsables de esta nueva muerte violenta, informó Miguel Laje. En menos de 6 horas, 3 ataques a bala dejaron un muerto y otras 2 personas heridas en Manta, provincia de Manaví. Entre las víctimas está un obrero municipal. Las autoridades investigan el móvil de los ataques violentos. 3 personas en menos de 6 horas fueron víctimas de ataques violentos en Manta, provincia de Manaví. El primer hecho ocurrió en el barrio 15 de septiembre. Sicarios asesinaron al conductor de un tanquero. Es una persona de sexo masculino, recibió varios impactos de bala. La persona salía a trabajar, elaboraba entregando agua en un tanquero y su victimario le estaba esperando. La víctima fue identificada como Alberto Orlando Bravo Delgado, de 46 años de edad. Vecinos escucharon entre 8 y 10 disparos. Pues ahorita que usan los matones son este arma de alto alcance, que no sé cuántas balas, pues salió de una sobre otra, papá, papá, papá. El vecino, digamos, prácticamente en su trabajo, en su tanquero, en su trabajo, en su trabajo, y él salía a limpiar su carro para irse a trabajar, le salió nada, se iba. En la escena de la policía levantó indicios balísticos. El fallecido tenía antecedentes penales, informó la fiscalía. Efectivamente tenía cuatro causas anteriores. Por delitos como asociación, receptación, robo. Entonces hay que revisar toda la incidencia que puede haber tenido también este hecho del pasado, judicial. Aún no se levantaba su cadáver cuando se registraba otro ataque de sicarios. La víctima fue una mujer que circulaba en su vehículo. Ella resultó herida por los delincuentes que durante el ataque dejaron caer la alimentadora del arma que estaban utilizando. Una persona de sexo femenino ha sido interceptada en este sector y la han avaliado. Ha sido trasladada a una clínica de salud. Está ella también, la Policía Nacional, trabajando para determinar a posibles responsables. Luego un obrero municipal fue herido de bala en un atentado en el barrio 15 de Abril. Dolores Diosdado Vargas Medranda, de 55 años de edad, recibió varios disparos. Según se informó desde el municipio, estaba en su hora de almuerzo llegando a su casa cuando fue victimado. Con cámaras, Eduardo García desde la provincia de Manaví informó Wendy Delgado. Mediante decreto ejecutivo, el presidente Daniel Novoa dispuso un nuevo estado de excepción que durará 60 días en siete provincias y un cantón. Debido a los hechos violentos que se han registrado en los últimos días. Esto con base en los informes de las fuerzas del orden. El incremento de hechos violentos en varias regiones del país convocó de forma urgente al Consejo de Seguridad Pública y del Estado COCEPE, en Carondelet, para tomar nuevas acciones. No vamos a perder lo que hemos ganado. Por eso hoy presentamos un estado de excepción focalizado en las provincias que más necesitan que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional tengan libertad de acción. Para ganar en esta segunda etapa de la guerra necesitamos que se permita actuar a los militares. Que los delincuentes y terroristas que se amparan y se burlan de las fuerzas del orden y la justicia en su derecho a la inviolabilidad del domicilio, sepan que lo van a perder. Estado de excepción focalizado para las provincias de Guayas, El Oro, Santelena, Manaví, Sucumbíos, Orellana y Los Ríos, a las cuales se suma el cantón Camilo Ponce Enrique San Azuay. Con base en los informes de las fuerzas del orden, en los que se prueba y justifica la necesidad de medidas excepcionales, por cuanto las herramientas jurídicas ordinarias y las capacidades han sido excedidas. Nuestro gobierno, a pesar de los grandes riesgos que corremos, estamos aquí para asegurar lo ganado y responder con determinación y fuerza según lo que el país en cada etapa necesita. Y así, como pasamos del caos total a la paz, volveremos a vencer. El decreto se emitirá, será entregado a la Corte Constitucional como máximo órgano de interpretación de nuestra Constitución para que emita el dictamen que corresponda. Esa es la decisión que se ha tomado al interior del COCEPE con votación unánime en respaldo del presidente Daniel Novoa. Lo que sería una segunda fase en la lucha contra el narcotráfico. Sin olvidar que en abril pasado el presidente Daniel Novoa dispuso el estado de excepción también focalizado en Manaví, El Oro, Los Ríos, Santelena y Guayas. Pero la Corte Constitucional el 11 de mayo declaró la medida como inconstitucional porque el Ejecutivo no justificó la razón del decreto, ámbito territorial, plazo de aplicación, ni hechos que se buscaban combatir. Informó Héctor Romero. El presidente de la República Daniel Novoa sugirió duplicar las penas de varios delitos como parte de las reformas del Código Integral Penal aprobadas en la consulta popular. Un equipo de TBC conversó con varios expertos sobre la viabilidad de esta propuesta y el rol de la Asamblea Nacional en el tratamiento de los proyectos de ley. Veamos. En la consulta popular del pasado mes de abril, el 67% de ecuatorianos le dijo sí al incremento de penas para delitos relacionados a la corrupción, narcotráfico y crimen organizado. Para cumplir el mandato popular, el presidente de la República sugirió duplicar las sanciones en el proyecto de ley enviado a la Asamblea Nacional. Es así que los delitos contra la vida como el terrorismo, sicariato y asesinato se castigarán con hasta 30 años de reclusión. Ahora bien, las sanciones que han generado polémica son aquellas relacionadas a la comercialización de estupefacientes. El tráfico de drogas a gran escala tendrá una pena de entre 22 y 26 años. El tráfico a mediana escala se castigará con 5 y 7 años y el narcotráfico a mínima escala tendrá una sanción de entre 3 y 5 años. De ninguna manera, diría yo, va a resolver los problemas de seguridad que tenemos en el Ecuador. Expertos creen que el endurecimiento de penas, sumado a la derogatoria de la tabla de drogas, podría saturar las cárceles. Lo que no ha considerado la sociedad es que esto necesariamente le va a atraer gastos al Estado. ¿Y el Estado de dónde va a sacar estos recursos? Posiblemente, a través, me imagino yo, del incremento de tasas, tributos. Esta reflexión la comparten varios legisladores, quienes creen que la comisión ocasional que procesará esta ley debe modular las sanciones. Es sostenible el endurecimiento de penas a 30 años, es sostenible incrementar o duplicar o tal vez hasta triplicar, hay que ver todavía los análisis técnicos, la población carcelaria. Eso es lo que tenemos que discutir como país. La Asamblea Nacional está obligada a incrementar las penas de estos delitos. Sin embargo, la dosificación de los mismos quedará a discreción de la comisión multipartidista. Hay una propuesta ya en firme realizada por la presidencia de la República. Hay que analizarla, hay que evaluarla, hay que establecer la pertinencia de aquello y hasta ahí. Informó Álvaro Terán. En un término no mayor a 30 días, la Universidad Central del Ecuador deberá convocar a nuevas elecciones para elegir a sus autoridades. Así lo resolvió el Consejo de Educación Superior, que señaló que se evidenciaron irregularidades en el proceso en el que fue elegido Patricio Espinosa como rector. La Universidad Central del Ecuador deberá convocar a nuevas elecciones para elegir a sus primeras autoridades. Esta fue la conclusión a la que llegó el Consejo de Educación Superior, CES, luego de haber evidenciado irregularidades e incumplimientos normativos en el proceso eleccionario realizado el pasado mes de febrero. En esa elección resultó electo Patricio Espinosa como rector de la universidad. Pero el 7 de marzo, el CES recibió una denuncia sobre presuntas irregularidades e incumplimientos en esa elección. En el primer informe de la CNESID señalaba que no han detectado ninguna irregularidad. Una vez que me notificaron, yo puse un conjunto de argumentos señalando que ese informe carecía de inconsistencias, tenía varias inconsistencias, perdón, dentro de las cuales estaba el certificado que no tenía firma de la directora de Talento Humano, la condición del doctor Espinosa que no era ni afiliado ni jubilado. En la resolución también se señala que de acuerdo al análisis, la documentación presentada para justificar el cumplimiento del requisito referente a la gestión académica por parte de la vicerectora de investigación tiene inconsistencias. El hecho de que un documento de la doctora Katy Zurita no tiene la firma, cuando es un documento electrónico, todos sabemos, los chicos son, manejan por ejemplo la informática y saben que muchas veces la firma electrónica no consta en los documentos, pero se puede acceder a ese documento. Desde la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador, se rechaza esta resolución y se anuncia movilizaciones en defensa de las autoridades que de acuerdo a ellos, fueron electas de manera transparente. Las primeras acciones es presentar una acción de protección, porque vamos a ir a las instancias jurídicas y constitucionales, pero también, como hoy, nos estamos preparando para una importante movilización en defensa de la democracia. Pese a que se ha anunciado que se interpondrán acciones de protección en contra de esta resolución, la misma es de inmediato cumplimiento. Mientras tanto, se debería designar autoridades encargadas. En vista de que hay ausencia definitiva de las cuatro principales autoridades, se debe encargar al decano más antiguo que cumple los mismos requisitos, es decir, que tenga PHD básicamente. Las actuaciones realizadas hasta la presente fecha por parte de las autoridades electas a través del proceso en cuestión, gozan de plena validez, concluye la resolución. Informo, Miguel Ángel Bedoya. El Ministerio de Educación promueve una nueva forma para evaluar a los estudiantes de segundo a séptimo de básica, una normativa que ha generado debate entre el sector educativo. La ministra de Educación, Alegría Crespo, anunció hace poco la derogatoria del acuerdo 063-A, con el que un alumno desde segundo a séptimo de básica podía perder un periodo escolar por calificaciones. Ahora su promoción estaría sujeta a una junta académica de curso, los padres de familia y los directivos del plantel. La repitencia de año afecta emocionalmente a un estudiante, afecta a la familia y nosotros desde el Ministerio de Educación queremos evitar estos escenarios innecesarios en muchos casos y pues necesarios en otros. Expertos consideran que la promoción automática sin un aprendizaje adecuado perjudica a los alumnos a largo plazo, limitando su desarrollo académico y sus oportunidades en el futuro. Si es que yo a los niños de quinto, sexto y séptimo no les hice repetir el año, hasta el momento en el que llegan a octavo van a estar con unas competencias insuficientes. Todas estas medidas que tenemos que empezar a implementar durante el año escolar 24-25, las tenemos que medir durante seis años, toda una cohorte de aplicación, antes de tomar una decisión tan drástica como derogar. Otros sectores ven la medida de forma positiva, pues creen que cuando un estudiante pierde el año posibilita el aumento de la desigualdad en el sistema educativo. Sostienen que muchos problemas de aprendizaje están relacionados con factores socioeconómicos y no necesariamente con la capacidad del estudiante, además de generar desmotivación, baja autoestima y deserción escolar. El hecho de repetir un año no necesariamente significa que el estudiante va a mejorar sus promedios. Hay una causa de raíz que es mucho más importante atacar, de que si hay o no que repetir el año, que es justamente la equidad y la inclusión de todos los estudiantes con las mismas condiciones que puedan tener. Las evaluaciones no sean concebidas como calificaciones, sino sean concebidas como procesos de aprendizaje también. Y eso es lo que tenemos que discutir, qué tipo de evaluación se requiere para aprender. El Ministerio de Educación ha señalado que la promoción de un estudiante hasta séptimo de básica será evaluada caso por caso, considerando el contexto individual de cada uno y las acciones de apoyo implementadas por la institución educativa. El trabajo bajo la modalidad de prestación de servicios es una alternativa en el Ecuador. Muchas veces los trabajadores que han sido desvinculados desconocen si pueden optar por un recurso legal después de haber cumplido un horario laboral, actividades específicas y cobraron mensualmente un salario fijo. Si usted es un trabajador que presta sus servicios bajo factura y labora cumpliendo una jornada de ocho horas por varios años con actividades específicas del cargo y con un mismo sueldo, al ser desvinculado, ¿puede establecer una denuncia? El abogado Marcos Ortiz nos explica. Si se prueba que ha existido los tres elementos de la relación laboral, que es el tacto sucesivo, la dependencia económica y la dependencia jurídica, dentro de un proceso judicial, el juez declara que se le paga en retroactivo el tema del IES, el tema de los décimos terceros, décimos cuartos, vacaciones y demás. Muchas empresas prefieren reclutar profesionales por servicios prestados, en donde no enrolan al trabajador, pero deberían cumplir otros parámetros. Debe obedecer a que, por ejemplo, no se tenga un horario fijo, no se haga una actividad que evidentemente requiera las órdenes directas del empleador. No es que permanecen el 100%. Pero, ¿cómo se demuestra si se mantuvo una relación laboral? Temas documentales, por ejemplo, transferencias bancarias mensualizadas, comunicaciones por redes como WhatsApp, ya se ve también la dependencia jurídica y testigos que pueden, a su vez, corroborar el tiempo de permanencia dentro del espacio de trabajo. El IES laboró dos años y medio en una empresa. En un inicio le ofrecieron trabajar bajo esta modalidad hasta establecerse. De lunes a viernes, ella cumplió una jornada de ocho horas. Enviaba su ingreso y salida a través de un chat. Durante todo el tiempo que trabajó, quedó embarazada. Sí, yo le avisé que estaba embarazada cuando tenía dos o tres meses de embarazo. Que no hay problema, que ya íbamos a ver cómo hacer, cómo coordinar los tiempos cuando nazca el bebé. Seis meses después, la despidieron y acudió al Ministerio del Trabajo para asesorarse. Cuando yo acepté trabajar bajo facturas, acepté las condiciones que él me ponía y que renuncie a yo tener algún derecho. En este caso, Ortiz comenta que se pudo levantar una denuncia por despido ineficaz. Que permite la permanencia dentro del trabajo, pero lo que sí se debe tener mucho cuidado es el tiempo en el que se lo va a interponer. Se tiene un tiempo apenas de 30 días desde la desvinculación laboral para interponer como tal este recurso. En el caso de Elizabeth y en otros, no han presentado denuncias por desconocimiento. A pesar de que por el tiempo y las responsabilidades del cargo, aspiran a haber tenido derecho a una liquidación. Informó Solange Mateu. Más de 19 mil personas reciben diálisis en el país. El 88% de ellos son atendidos en el sector privado, pero el IES y el Ministerio de Salud les debe millones de dólares. Y continuar brindando tratamientos cada vez se vuelve más complejo. Se imagina tener que acudir a un hospital tres veces a la semana durante el resto de su vida. Esa es la vida que llevan pacientes con enfermedades renales catastróficas. Lunes, miércoles y viernes. Son los días que Blanquita viaja desde Machachi hacia el centro norte de Quito para hacerse su tratamiento de diálisis. Es una costumbre ver allá de esto. De ahí mejor lo que a veces tengo miedo es como yo ya tengo mi estómago como un huevito tibio de tantas operaciones. Entonces nos pinchan la eritropoyetina. A eso sí tengo miedo. Fue derivada a una clínica privada por el IES hace 24 años, desde entonces y a sus 62. Lo que le mantiene viva, además de su visita al hospital constantemente, es el apoyo de su familia. Yo digo, bueno, como digo a mis guavos, digo no. Mis hijas, digo, si algún rato es de pasar es porque ya es de pasar. Pero no es una vida fácil, es duro, nos comentó. Y no solo por tener esta enfermedad. La falta de recursos económicos y movilizarse constantemente más de una hora para obtener su tratamiento. Es una situación compleja. Antes Blanquita contaba con recorrido. Ahora ese servicio se suspendió. O sea, ya hace tres semanas atrás ya nos avisaron ya que ya no va a haber recorrido. ¿Y eso a usted le afecta? Sí, claro, porque, diga usted, o sea, me ayudan mis hijas para pagar y venir. Porque, francamente, o sea, yo digo todavía avanzo a caminar, pero ellas tienen miedo que me voy a caer del bus. La suspensión del transporte o recorrido, como lo llamaban, para los pacientes es tan solo una de las consecuencias de la millonaria deuda que mantiene el IES y el Ministerio de Salud con la Asociación de Clínicas y Hospitales Privados del Ecuador. Después habrá que ir analizando qué más se puede suspender. Tal vez más pacientes atendidos por una sola enfermera, tal vez más pacientes atendidos por un médico. Pero entonces la calidad de la atención comienza a disminuir y eso es lo que no queremos. Sin propuestas de pagos significativos del IES y del Ministerio de Salud Pública, la situación no da más. Y la cartera de Estado, que debería responder también, es el Ministerio de Finanzas. Los proveedores ya no quieren entregar insumos, dispositivos, medicamentos. Entonces, el problema es muy serio. Detrás de la cifra que yo le he dado de la deuda, de los 139 millones 500 mil que adeuda el Ministerio de Salud, de los cuales 43 millones adeuda los centros de diálisis, y el IES adeuda 47 millones, están pacientes por un lado y están por otro lado las instituciones. Entonces, ambos grupos totalmente afectados. Sin este tratamiento, lo peor que podría pasar es la muerte. Frente a esto hemos intentado contactarnos con el IES y el Ministerio de Salud para conocer su posición. Pero en ninguno de los casos hemos tenido confirmación. Informó Mía Sabeli Carrera. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Les contamos, debido al mal estado que por años ha registrado la vía LOAC-Santo Domingo, transportistas pesados y organizaciones sociales han formado un frente para pedir al gobierno retire la competencia de esta importante arteria vial y la devuelva al Ministerio de Transporte para que la concesione a una empresa privada. Organizaciones sociales, transportistas y gremios de arquitectos e ingenieros se han unido en un frente ciudadano para protestar por las condiciones en las que se encuentra la vía a LOAC-Santo Domingo. El país entero ha denotado el colapso de la vía. No existe mantenimiento vial. Aseguran que están cansados que por años esta vía registre permanentes cierres afectando la actividad económica y comercial de la sierra y la costa que requieren de esta importante arteria vial. Que en estos más de 20 años que tiene la delegación Pichincha y más de 6 años que tiene la delegación Santo Domingo no han hecho nada, no han avanzado. Porque de los 90 kilómetros apenas en 20 años han construido 60 y faltan todavía 30 por construirse. Esto está fuera de todo contexto. Por ello plantean al gobierno nacional terminar con el convenio tripartito con el cual la competencia de esta vía está a cargo del gobierno provincial de Pichincha y Santo Domingo de los Sáchilas. Tiene la autoridad suficiente para dar por terminado el convenio tripartito que ha fallado en todos sus ítems y que no ha cumplido ni Pichincha ni Santo Domingo. El retiro de la delegación para que sea el Ministerio de Transporte y Obras Públicas el que asuma la delegación tal como manda la ley. Están conscientes que el Ministerio de Transporte ante la falta de recursos tampoco podría garantizar el mantenimiento y la ampliación de la vía por lo que también sugieren que sea un privado quien se encargue. Los transportistas pesados pagamos 6 dólares por cada pasada en los peajes y si a eso le suma el transitar de la rutina diaria de los usuarios de la vía la recaudación es excelente para los dotgas. Convoque a un concurso internacional a fin de concesionar esta vía a una empresa a fin de que se haga cargo de esta impresión. Esperan con esta propuesta tener un acercamiento con el Gobierno Nacional. En Quito informó Adriana Rojas. La Comisión de Movilidad del municipio de Quito resolvió unificar dos proyectos para la regularización de los deliveries. Censar al gremio distintivos para su identificación y hasta establecer una tasa para su operación en la ciudad son parte de las propuestas que se llevarían a debate del Consejo Metropolitano. Al proyecto para regular a los repartidores en motocicletas o también conocidos deliveries, presentada por el alcalde Pavel Muñoz a la Comisión de Movilidad, se une la propuesta de la concejal Analia Ledesma. Ahora toda esta legislación se va a resumir, se va a debatir desde las distintas comisiones pertinentes para hacer un solo capítulo en el Código Municipal lo cual es pertinente y vamos a legislar ahora sí como se debe, no por pedacitos. Ledesma en su texto plantea como primer paso el censo de quienes realizan esta actividad. Lo que sugiere es hacer un inventario de todos los deliveries. Esto todavía no existe y esto es lo fundamental para que nosotros tengamos seguridad. Va a ser la Agencia Metropolitana de Tránsito, va a estar a cargo del catastro. Resalta la importancia de que los motorizados lleven distintivos que permita su clara identificación tanto para su control como para la seguridad y tranquilidad ciudadana. Que se les ponga una nomenclatura diferente que se les uniforme para que nosotros cuando entramos a nuestros domicilios o cuando traemos comida por delivery, nos sintamos seguros. Entonces esto es lo fundamental. Esto en sintonía a lo que plantea el proyecto del alcalde. La identificación del vehículo en el cual se hace esta actividad de deliveries. La obligación de retirarse el casco cuando entran al restaurante a retirar el pedido como cuando llegan al conjunto, a la casa o al edificio en donde van a entregar este pedido. Y también el sancionar en el caso de que la identificación que se le otorgue sea prestada a otra persona. En este marco, Fernanda Racines, presidenta de la Comisión de Movilidad, quien tramita este proyecto ahora unificado, resalta que se mantendrá el planteamiento del Burgo Maestre de cobrar una tasa. Muy similar al que se cobra por las LUAES con la finalidad de que las personas que realizan esta actividad tengan la contraprestación del servicio que va a ser el código QR, la identificación para ellos con la fotografía y también para el vehículo en el que realizan la actividad. Propuesta con la que no está muy de acuerdo la concejal Edesma. Entonces, si las personas que hacen este servicio es porque no tienen recursos, yo pienso que no se las debe poner impuestos, tasas, licencias. Estiman que estas y otras propuestas podrían estar listas a mediados del mes de junio para pasar al primer debate dentro del Consejo Metropolitano. En Quito informó Adriana Rojas. Esto nos despedimos amigos, gracias por su compañía, cariño, pero sobre todo esa fiel sintonía, como siempre. Un abrazo grande.